Estás viendo uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. Este es el cohete ruso de la misión Soyuz TM-32, el 28 de abril de 2001. No fue la primera misión que llegó al espacio, ni la última. Tampoco fue la que llegó más lejos. Lo que hizo especial esta misión fue este pasajero, Denis Tito, el primer turista espacial de la historia. Fue la primera vez que una persona logró viajar al espacio pagando por una plaza sin ser astronauta. Denis Tito, multimillonario ruso e ingeniero aeroespacial, pagó 20 millones de dólares por su paseo hasta la Estación Espacial Internacional. Un trayecto en el que pudo experimentar la falta de gravedad y tomar fotografías y vídeos caseros como buen turista. En el 2001, viajar al espacio de forma comercial era un hecho que quizá nos pareciese muy lejano o algo más propio de la ciencia ficción. No solo por el desembolso económico que representaba, sino porque hasta entonces la investigación espacial era dominio de los gobiernos o las grandes instituciones estatales. Y hasta que Denis Tito viajó en la misión Soyuz TM-32, el espacio estaba reservado solo para los astronautas. Pero hace algunos años eso ha cambiado. La investigación y desarrollo de tecnología espacial ahora tiene nuevos protagonistas. La carrera que una vez se desencadenó entre la URSS y Estados Unidos ahora es encarada por empresarios del sector de la tecnología que compiten por ser el primero en llevar turistas al espacio. Un negocio que, según los expertos, ya es un sector milmillonario y que ha desatado una oleada de inversionistas en los últimos cinco años. Pero hasta ahora los resultados y las proyecciones indican que es poco rentable. Entonces, ¿por qué estos magnates han decidido invertir en el turismo espacial? Primero veamos quiénes son los protagonistas de la nueva carrera espacial. El pionero en emprender en la exploración espacial privada fue el hombre más rico del mundo según la lista Forbes, Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon. Bezos fundó Blue Origin en el año 2000, invirtiendo 500 millones de dólares. Surgió por el interés de Jeff Bezos en el espacio como una forma de evitar el estancamiento del progreso de la humanidad. Desde su creación se propusieron poder reutilizar los cohetes espaciales, lo que les permitiría rentabilizar los costes de producción. Pero para ello necesitaban desarrollar tecnología para el aterrizaje de los vehículos una vez hubieran salido a la atmósfera. En 2015 lograron aterrizar su cohete suborbital Newsepar, siendo la primera empresa que ha logrado aterrizar un vehículo espacial. También lograron relanzarlo y aterrizarlo en más de una ocasión. Justo en ese año había una empresa que había estado intentando hacer lo mismo durante todo el año 2015, solo que con un cohete mucho más grande y sin éxito. SpaceX, la empresa de Elon Musk, el empresario detrás de Tesla. Musk fundó SpaceX en 2002 con esta visión. Cuando Elon Musk quiso vender la idea de SpaceX a algunos inversionistas, muchos lo desestimaron por incursionar en un sector de negocio que tradicionalmente había sido dominado por las grandes agencias estatales y las empresas que tenían el monopolio de las licitaciones por tecnología espacial. Musk invirtió 100 millones de dólares resultantes de la venta de otra empresa que había fundado, Paypal, y construyó su primer cohete, el Falcon 1. Cuando el Falcon 1 intentó llegar a la órbita el 24 de marzo de 2006, falló. Falló una segunda y una tercera vez. Hasta que en 2008 lograron llegar a la órbita y en 2009 lograron orbitar con el Falcon 1. Fue entonces cuando SpaceX comenzó a hacerse lugar en la industria de la exploración espacial y lograr su primer contrato con la NASA. Un contrato para lanzar carga a la Estación Espacial Internacional. Al igual que Blue Origin, SpaceX también quiso desarrollar tecnología para reutilizar los cohetes espaciales. Implementaron el programa Grasshopper para perfeccionar el aterrizaje vertical que permitiría reutilizar el Falcon 9. Hasta que en 2015 lo lograron, un mes después que Blue Origin, solo que el Falcon 9 era mucho más grande que el New Sephardt y llegó mucho más lejos y a mayor velocidad. En 10 años lograron perfeccionar la tecnología de aterrizaje para llevarla al mercado, completar 67 lanzamientos de cohetes, 16 misiones a la Estación Espacial Internacional, llevar un Tesla al espacio, construir el cohete más poderoso que ha existido y hacerlo más rápido y barato que la NASA. Ese cohete es el Falcon Heavy, que es igual a tres cohetes Falcon 9 juntos. Su objetivo sería, entre otras cosas, llevar turistas a Marte en el año 2022. Competiría con una tercera empresa que también se ha apuntado en esta carrera espacial, Virgin Galactic, la empresa de Sir Richard Branson, el magnate británico. Branson fundó Virgin Galactic en 2004 invirtiendo 600 millones de dólares. Los vehículos de Virgin Galactic son aviones espaciales y tienen una relación de aspecto menor comparados con los de SpaceX y Blue Origin. Al igual que sus competidores, Branson ha tenido que enfrentarse a algunos problemas en su paso por la carrera espacial. Uno de ellos fue en 2014, cuando uno de sus aviones, el Spaceship Two, se estrelló en el desierto de Mojave. El piloto de la nave murió y el copiloto resultó gravemente herido. Hasta que en diciembre de 2018 su nave Spaceship Two llegó a 87,2 kilómetros de altura, siendo la primera empresa que ha llevado un avión comercial tripulado al espacio. En febrero de ese año lo volvieron a hacer. Un avance enorme para el turismo espacial. En octubre de este año salieron a la bolsa convirtiéndose en la primera empresa de turismo espacial cotizada. Virgin Galactic tenía hasta 80 millones de dólares en depósitos por reservas para viajes espaciales. Según la empresa, un billete para vuelo espacial de 90 minutos costaría unos 250.000 dólares en uno de sus aviones con capacidad para seis pasajeros. Un precio que no es exorbitante, pero que nos hace preguntarnos cómo piensan estos empresarios rentabilizar el negocio del turismo espacial. En palabras del CEO de Virgin Galactic Y es que estas empresas aeroespaciales tienen claro que ir al espacio, aunque ahora no es costeable por la mayoría, es algo que millones de personas quisieran hacer. Pero para que eso suceda y el turismo espacial sea accesible, tienen que empezar por algo. Algo que puedan perfeccionar. Y así lo han hecho. En los últimos 10 años se han hecho enormes avances tecnológicos con respecto al último siglo. Eso ha ocasionado que los costes de producción se hayan reducido más en la última década que en el periodo completo de exploración espacial. De ahí la oleada de inversión de los últimos cinco años. Más de 50 empresas de capital de riesgo invirtieron en el espacio en 2015, invirtiendo más en ese año que en los 15 años anteriores. Poco a poco estamos viendo resultados de las apuestas de estos millonarios por el turismo espacial. Todavía queda un largo camino hasta la reusabilidad low cost de los vehículos espaciales, pero parece que cada vez se hace más real poder comprar un billete para ver el espacio de cerca.